Una primavera, dos veranos, siete inviernos y un infierno Duelen tanto, me dueles tanto Un campo minado de recuerdos sin sentido Llega el frío y duele tanto, me dueles tanto Tú te inventaste mariposas Y ahora somos dos extraños Me prometiste tantas cosas Que al final hoy me hacen daño Una sola herida en esta despedida Solo un corazón que no fue suficiente Un millón de besos perdieron la vida Y otro corazón que se fue de repente Yo lo dejaría a la suerte Ya no verte Cómo es que tan fácil me olvidas Cómo puedes ser tan fuerte Qué se siente Cómo es que tan fácil me olvidas Tu maldita despedida At least Nunca Toma Ya no No An